Me desperté relax, voy a desayunar Un seriamente la cookies que ahora es medicinal La vibra del papel, me hicieron levantar Con el humo que aviento todo esto se va a soltar El chivo ahora que está, la cor está de más Me pasa el toque y la devuelve y todo está normal